Esa grabación, muy en esencial, vámonos con el comercial líder, así, ese tema nos lo solicitó la organización Padrotes y es una cumbia. Voy a dedicar esa cumbia con mucho receto para toda la organización Padrotes, la cumbia del diablo. Vamos a bailar sabroso, acordeones, sabores y huachanacas. ¡Ajá! Vamos a bailar sabroso, el tema que nos dice para la organización Padrotes, la cumbia. ¡Del diablo! Y recetuosamente dedico este tema a la señorita Silvia Medrano, toda la comunidad pensa, de parte de la familia Tomías, señor de los baños, gracias a los compañeros de Chimalhuacán, para mi amigo el señor Gabriel, su hija Silvia Tanía Chávez. ¡Ajá! ¡Qué bonita cumbia! Eso nació con los perros miados, mis agados. Ahora ya sé por qué son los perros miados. ¡Ajá! ¡Fueva, fueva, fueva! ¡Fueva, fueva, fueva! ¡Fueva, fueva, fueva, fuevac itin contra los perros miados. ¡Fueva, fueva, fueva, fueva! ¡Jubia, jubia! ¡Oye, Julli! ¡Carlos y Araceli! ¡La cobra, la cobra! ¡Dame a los amores! ¡Dame a los amores! ¡Hay sal sonidos al celo! ¡Felicidades a Monsen, su cumpleaños! ¡Chicas Lach! ¡Víctor desde Houston Teca! ¡Ese bolita! ¡Gracie! ¡Mix! ¡Gracie qué? ¡Mix! ¡Ajá! ¡Dalo 990! ¡Santanero! ¡Oscar Conga! ¡Alegandro Vibarador, el cubano! ¡Pedro Conga, de corazón! ¡Everandio! ¡Para Lucero Vázquez! ¡San Juan Dragón! ¡Para Lucerito! ¡Con todo sabor del bolita! ¡Gracie! ¡Gracie qué? ¡Gracie Dix! ¡Allá! ¡Dale con sabor! ¡Esa noche, Ecos! ¡La conga! ¡Organización Basote! ¡La cumbia del diablo! ¡El Gordoni! ¡El Fili! ¡El Diablo! ¡El Garris! ¡Huaque! ¡Vantavo! ¡Diego! ¡Daniel! ¡Negro! ¡Grancito! ¡Rodis y Tony! ¡Ese chinito! ¡Ese chinito! ¡Chico Naukla! ¡Sibonet! ¡La conga! ¡Dicen! ¡Otlanderos! ¡Deniameros! ¡Duro con la Guacharaca! ¡Duro con la Guacharaca! ¡Para Judit! ¡Francisco! ¡Toda la banda de Zapotla! ¡La RSK! ¡Gerardo Samuel y Ael! ¡Y lo se falta! ¡Para el sonido disco móvil Caribe! ¡Mix Pedro Perea! ¡La Cumbia! ¡Dale con sabor! ¡Ahí va para Judit! ¡Toda la RSK! ¡Gerardo Samuel! ¡Gaé! ¡Ahí va! ¡Carlitos! ¡Échale! 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 ¡Toda la organización! ¡Lenguas de Chimalhuacán! ¡Que mucho pollo rojo! ¡Chachita! ¡Rorro! ¡Vamos! ¡Orgullosamente Dignacia Perea! ¡La nueva primera sección! ¡Segura Record! ¡Mi gran amigo Alex! ¡Dijay Omar! ¡Cuántos años! ¡Mix Pedro Perea! ¡La Cumbia! ¡Con sabor! ¡Y su ritmo! ¡Allá! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia del Diablo! ¡Ahora los amores! ¡Con sabor! ¡Ahí va! ¡Ahí va para la arena del blog! ¡Es esa garrafana! ¡Allá! 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 ¡Allá va para el Chino de Izacalco! ¡Ese es santero! ¡Allá! ¡Ese es santero! Mix Pedro Pérez La Cunda Ahora los tambores Lalo 990 El Andio El Cubano Luisito Mix Edgar Oscar Conga Danny Boy Luisito de las Francas Tracy Mix Las chicas Tracy Lanz Y mi niño Osvaldo La Cunda Ahí va Ceci Víctor Manuel Marco Antonio José Fernando Melany Daniela Toño Puro Santalena Chimalhuacán Familia Jiménez García Mix Pedro Pérez La Cunda Ajá Salud para el Chino Que se me va a bailar De parte de su chavo el nene Allá para el Chino De su chavo el nene Allá Se va al YouTube Eso se va con mis afirmaciones Vargas Pacón Echa la guacharaca Hijo de ese niño va a ir igual que yo Allá Suavecito y marcadito Allá Los banderos Duro con esa guacharaca Duro con la guacharaca ¿Qué? El borrego Mix Pedro Pérez La Conga Dale con sabor Esa noche los cuadrotes secos y la conga Vamos a mandar un saludo con Procensador Llegaron la organización Lenguas El que me lucho El pipiolo El bogus El ratón El coronel Y el pollo Dice Mix Pedro Pérez La Conga Suena el acordeón El famoso Manuel Llegó a la banda de Tepalcates Ricardo Para su señor esposa Allá Bueno pues el tema que nos dijo la grabación que lleva por título en este programa La Cumbia del Diablo Dedicado esencialmente para toda la organización Padrotes El Gordovic, El Vini, El Diablo, El Garris, El Guakel, El Tavo, Diego, Daniel El Negro, Tránsito, El Rodis y Tony La organización Padrotes en esta bonita fiesta El Gordovic, El Danilo El Gordovic, El Guakel, El Salvador